La policía ya sabe que son peticiones o demandas bastante viejas, porque la policía del estado trabaja incansablemente, a veces durante jornadas de dos o tres meses en lugares que ellos le llaman partidas, cuando las partidas no gobiernan en su sistema. La verdad es lamentable que el gobierno del estado trate así al sector de burócratas, cuando trabaja para él, trabaja para el mismo patrón, incluyendo a los policías, principalmente ellos porque son los que más laboran en jornadas excesivas. Son 48, 72 horas. Así es, entonces le pedimos al gobierno del estado que sea sensible, que lo resuelva de la manera más profesional, más humana, más, como dijo él cuando regresó del senado, iba a dar todo por Chiapas, pues es el momento de que lo den, es el momento de que haga algo por sus empleados, por sus hijos. ¿Cuántos uniformados se irían a paro y que vendrían a estas instalaciones? Hay en la próxima como de más de mil. Hay más de mil policías que están a favor de este movimiento, sin embargo, tienen un poco de temor, tienen un poco de temor a represalias, a que les finquen una denuncia, una carpeta de investigación, cuando realmente están pidiendo algo que es justo, que es conforme a derecho. Por eso mismo, también le pedimos al Procurador General de Justicia, que como representante social, evite iniciar carpetas de investigación en contra de todos los... ... ... ...